El alcalde Juan Carlos Reinao, integrante de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche, fue formalizado en el Tribunal de Garantía de Cañete, donde fue imputado por delitos de violación y abusos sexuales reiterados, además de inducción al aborto. Las víctimas son cinco mujeres que, de acuerdo con la investigación del fiscal de Los Ángeles, Gonzalo Martínez, fueron agredidas entre los años 2006 y 2020 en ocho comunas del país. Algunas de las denunciantes eran menores de edad cuando fueron atacadas sexualmente. Tras la formalización, el alcalde de Renaico tenía que presentarse en la cárcel de Traigén para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, pero no llegó y se encuentra prófugo. Con el cual se insistió en hacer una audiencia por Zoom, pese a que es evidente que un alcalde tiene muchas redes en la zona y que, por ejemplo, existía un riesgo de fuga alto. Me refiero al caso del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao. Y, por lo tanto, queremos hacer el llamado a dejar de minimizar los riesgos que involucran para las mujeres este tipo de decisiones. Una de las víctimas señaló que un profesor que lo ayudó a cubrir los delitos continúa haciendo clases en la comuna de Renaico. Todo el sistema es el que está mal. No es solamente la justicia que dejó que se le escapara, que le dio la audiencia vía Zoom. Es el apoyo que recibimos las víctimas desde que decidimos denunciar. Es un hombre que hasta el día de hoy es profesor en el Liceo Politécnico Domingo Santa María de Renaico. Es un hombre que hoy está impartiendo clases. Lo más probable es que en este momento esté impartiendo clases a las alumnas de ese liceo. En su mayoría, mujeres, niñas, menores de edad, de 16, 17 años, y está impune. Evidentemente, una persona que ejerce un cargo de autoridad que durante varios días se ha sustraído la acción de la justicia no lo hace de manera individual. Se trata de una persona que tiene influencia, que ejerce un cargo de autoridad, que además lo ha hecho por mucho tiempo y que hoy día voluntariamente decidió, primero, participar en una audiencia como cualquier ciudadano, pero ante un resultado adverso a su pretensión. Entonces ahí hace uso de sus privilegios y de su autoridad para sustraerse a la acción de la justicia, lo que me parece lo más reprochable. La Fiscalía dispuso medidas de protección para las cinco mujeres que denunciaron al alcalde Juan Carlos Reinao por delitos de violación, abusos sexuales y aborto.